Solo si os aprendéis las calles podréis indicar dónde están situadas las cosas. Está claro. Este restaurante está cerca. Aquel está lejos. Habéis entendido, ¿verdad? ¿No es increíble lo que hacemos con los móviles? ¡Vamos, venga que es para hoy! ¡Pueden girarse más de una hora ahí abajo! ¡Debéis informar de los puntos conflictivos cercanos a vuestra posición! Con N de Amena localizarás lo que buscas. Si lo necesitas, está en N. Estamos aquí. Si os piden una gasolinera, ¿cuál recomendaríais? La C, la más cercana. Mirad, este es el hombre. Esta es la máxima autoridad de servicios bancarios 24 horas. ¿Está claro? En este cine proyectan esta película. Ahora veremos qué ponen en los otros. Siempre me emociono con esta escena. Sé que el ritmo es fuerte, pero tú quieres ser un móvil muy útil, ¿verdad? Así me gusta. Con N de Amena localizarás lo que buscas. Si lo necesitas, está en N. ¿Alguno sabe lo que va a necesitar este hombre? La farmacia de guardia más cercana. Anda, repítelo. Si lo necesitas, está en N.